Marcelo, buenas noches. Para Superfútbol por Cristal, Álvaro Ferreira le habla. Hubo un cambio de sistema hoy donde el segundo tiempo puso a Manuel Ugarte dentro de la línea defensiva. ¿Qué buscó con eso el técnico? Ellos cambiaron la distribución de los jugadores de ataque. En el primer tiempo Neymar jugaba por detrás de Jesús y cuando entró Richarlison jugaron con dos centroatacantes y era preferible que Ugarte marcara enfrentando a esos dos jugadores y no por delante de ellos. Por eso cambié la ubicación que tampoco fue demasiado importante. Porque Ugarte estaba jugando por delante de los dos centrales y pasó a jugar por detrás, pero con movimiento constante. Marcelo, por aquí, buenas noches. Estamos en vivo para Foro 890. Rafael Castillo es mi nombre. Más allá de lo que significa el análisis del partido, quiero conocer su opinión desde lo emocional porque también hoy era un partido que quizás para los jugadores y la gente así también lo hizo sentir. Había ese tinte, ¿no? Un poco de sacarse y tener esa chance de ganarle a Brasil luego de mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido yo estoy con un sentimiento de agradecimiento muy grande hacia los jugadores en el sentido de que usted vio que todos vimos como lucharon, como protegieron y buscaron el resultado. Así que muy agradecido por la alegría que nos dieron a todos. Marcelo, buenas noches. Cristian Sánchez, estamos en vivo para Radio Universal. Marcelo, en líneas generales, en el juego de hoy, ¿qué fue lo que lo dejó más conforme y qué de repente no está conforme y quiere seguir trabajando de cara a los partidos de noviembre? Bueno, defensivamente el partido fue bueno. No es sencillo evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil. Después nos costó, compartimos mucho la pelota, ellos circulaban en el primer tiempo con alguna facilidad y nos costaba presionar. Me hubiera gustado aumentar la cantidad de recuperaciones en campo rival que no las tuvimos como yo hubiera querido. Entonces, nosotros atacamos mucho a partir de la recuperación de la pelota y si la recuperación es alta, nos resulta más fácil. Así que lo positivo es como defendimos y lo que debemos corregir es como quitarle la pelota más rápido al rival. Marcelo, buenas noches, estamos en vivo Leandro Hernández en mi nombre, estamos en vivo para Fútbol La Sol y Sombra. Teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente, ¿fue el mejor partido de su selección en la jornada de hoy? Muchas gracias. Bueno, de los cuatro partidos que jugamos, esta victoria por supuesto que es distinta a la anterior. Jugar contra Brasil siempre presupone una dificultad añadida, así que de los cuatro partidos que jugamos, esta victoria fue el punto más alto. Marcelo, felicitaciones, Fernando Pérez de Radio Oriental. Yo voy un poquito más lejos, recién le preguntan si fue el mejor partido dirigiendo a esta selección. Usted tiene mil batallas de esta, ¿se puede decirle que es una de las victorias más importantes de su carrera también? Bueno, usted vio que las victorias, la repercusión de las victorias es según aquello que se consigue al obtenerlas, y en la cuarta fecha de una eliminatoria de cara al mundial, ganar un partido como este es una alegría muy grande y un motivo de agradecimiento hacia quienes lo consiguieron, pero como le dije al principio la respuesta, las victorias se valoran, se unen los logros que permiten conseguir, y en la cuarta fecha de una eliminatoria no se puede conseguir ningún logro. Marcelo, Pedro Figueredo de Radio El Espectador para tuya y mía. Quería consultarle por el tema de la idiosincrasia del fútbol uruguayo, algo que se nombra mucho, que Uruguay es más de respuesta, que siente el fútbol de determinada forma, que es algo cultural, sin embargo, sin ir más lejos, hoy se llegó al punto de decirle ole a un equipo como Brasil. ¿Cómo ve usted el tema de la idiosincrasia en el fútbol? ¿Cree que es algo cambiable? ¿Cree que es algo que no es tan importante? Gracias. No, la idiosincrasia o el modelo con que un país juega al fútbol es una cosa muy importante, no se debe ignorar, porque el estilo, el modelo se transmite de generación en generación, y un fútbol con tanta riqueza como el uruguayo, lo peor que se podría hacer es no mirar hacia atrás y no valorar el procedimiento. Después están los matices, lo que se puede intentar hacer a partir de ellos, pero lo más importante me parece a mí, aunque no tengo, al estar aquí hace tan poco tiempo, no tengo seguridad en lo que digo, pero sí creo que nunca debe ignorarse la marca registrada del fútbol de un país, y Uruguay la tiene y hay que construir a partir de eso. Marcelo, buenas noches, Germán Alcaín para Teis Sports. El próximo partido es con Argentina, no es la primera vez que a ustedes le va a tocar enfrentar a la selección de su país natal, pero bueno, llega esta vez como campeón del mundo en un rendimiento superlativo. ¿Qué significa para ustedes enfrentar a Argentina en estas circunstancias? Y si se quiere también con el condimento de cómo nos van a enfrentar como el primero y el segundo a la tabla. Gracias. Bueno, Argentina está dentro de un ciclo brillante, no solamente en los resultados, si campeón del mundo, sino en la vigencia del apetito por seguir ganando y por el tipo de fútbol que construye y el recambio que está instrumentando. Todas esas cosas siempre agigantan la dimensión de una potencia. Necesito negar que Argentina es una potencia en el fútbol, por más que yo sea argentino y no está bien que lo diga, pero es un equipo y un ciclo lleno de virtudes. Marcelo, buenas noches. Nahuel Casuriada para Abogación Diario del País. Usted dijo en su momento que Uruguay se estaba desprendiendo de ciertos jugadores de una dimensión enorme y que tenía el desafío de comenzar a sustituirlos. ¿Cree que una actuación tan buena como la de hoy, fiel a su estilo, da la indicación de que Uruguay está en el camino correcto? ¿O qué le genera a usted? No, bueno, son los cambios cuando un equipo debe conformarse con una serie de jugadores diferente a los que lo han hecho tan exitosamente durante más de una década, eso nunca es sencillo, pero si bien no es sencillo, hay muchos jugadores del equipo actual que han sido modelados por aquellos que han dejado de estar. no estoy seguro, no es que esté seguro, sino que lo oigo, lo escucho, el respeto y la gratitud con que los jugadores hablan de los que han dejado de estar o de los ausentes circunstanciales que han dejado de estar o de los que han dejado de estar o de los que han dejado de estar todos ellos, me refiero a Araujo, a Valverde, a todos, salvo los más jóvenes y aún los más jóvenes también son producto de una formación invisible pero muy rica que hacen los jugadores sobre los propios jugadores, los mayores sobre los más chicos. Hacemos las últimas dos preguntas. Marcelo, buenas noches, estamos en vivo para 13 a 0, Manuel Jarubis, que es mi nombre, quería consultarte por un momento después del gol de Uruguay, del primero, que empiezan a hacer algunos ajustes con los jugadores, llamar a la mayoría de los jugadores con el cuerpo técnico, que fue lo que le quisieron comunicar en ese momento. Gracias. No, había algunas cuestiones posicionales en el primer tiempo, ellos jugaban sin win derecho porque Rodrigo se ubicaba en la mitad izquierda del campo y eso obligaba a algún acomodo y también nos costaba lograr que los dos centrales no hicieran una distribución muy prolija de la pelota. Usted vio que circulaban, circulaban y encontraban pases interiores a partir de los cuales los receptores de esos pases organizaban ataques, teniendo muy directo el avance sobre nuestra última línea. Entonces tratamos de ayudar a corregir esas situaciones. Entrenador, buenas noches. Santiago Carbone, de Agencia F de Noticias. Quería consultarle, a pesar de que falta un encuentro por jugarse esta noche, cómo vio el resto de la jornada en cuanto a los resultados y qué significa eso para Uruguay. Gracias. Mire, la verdad que no estoy muy al tanto de los resultados que se dieron. Lamentablemente no le puedo contestar. Escuché que algo así como que había ya un primero y un segundo en la tabla, pero no sé si a qué equipo se involucra. Bueno, Argentina por supuesto. Y no sé si el segundo equipo de la tabla es Uruguay o no. Muy amable Marcelo, terminamos la conferencia de precios.